Vamos a dejar de lado este tema para hablar de otros que anticipaba cuando comenzábamos este Primera Mañana. Y tiene que ver con uno de los eventos que marca el año, no solamente para el empresariado, sino también para la industria y para los santafesinos, con muchísimos años de historia. Hablamos de los premios El Brigadier, porque ya han comenzado las encuestas. Le agradecemos este tiempo al presidente de ADE, a Guillermo Álvarez. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal? Bien. Flamante presidente de ADE. Exactamente, hace pocos días asumí junto con una nueva comisión directiva, con un compromiso, una esta de, como hablaba antes el amigo Giorgi, no ser espectadores, hacer cosas por la ciudad y por la región, y el compromiso también de meterle mucha energía y mucho empuje a renovar ADE, y también hacer que el brigadier sea lo más brillante posible. Siempre van de la mano estas actividades sociales, esta responsabilidad social. Recuerdo el 2020 cuando se realizó el brigadier en medio de la pandemia con el Fondo Solidario de Distintas Instituciones. ¿Cuáles son los objetivos planteados para este año? Bueno, el tema es que siempre, digamos, el objetivo del brigadier es, a diferencia a lo mejor de otras entidades empresarias, es que en ADE nosotros tenemos que hacer el esfuerzo además de llevar adelante y que sea cada vez mejor un instituto de enseñanza terciaria, que se enseña marketing, gestión de organizaciones, logística, más otros tipos de capacitaciones. Entonces, la responsabilidad que tenemos con este instituto y con la educación y capacitación empresaria en Santa Fe, hace que tengamos que hacer esta clase de eventos donde los empresarios no solamente son premiados por su prestigio y popularidad, que lo dice la gente, sino además también ayudar de alguna forma a que esa capacitación no se detenga y sea cada vez mejor. Reconociendo también el esfuerzo, porque han sido años completamente difíciles, de los cuales estamos tratando de acomodarnos de un cimbronazo muy fuerte. Dame algún año fácil y después te contesto. Pero la verdad es esa. Lo importante es, bueno, la buena noticia que damos hoy es que ya, además de este cambio de autoridades que se ha dado en ADE, esta semana ya comenzaron a hacerse los sondeos de opinión. Por eso ya estamos trabajando para lo que va a ocurrir cerca de fin de año en Santa Fe. Ya empezaron los sondeos de opinión, se van a sondear alrededor de 300 rubros de actividades de toda la ciudad. Se van a hacer en forma telefónica y digital, por todas las cuestiones que hemos heredado, un poco también del tema sanitario y todo eso. En forma digital la gente va a poder acceder mediante los banners en las webs de premios elbrigadier.com.ar y también ellitoral.com, que gentilmente también colabora. Así que el objetivo también es pedirle a la ciudadanía que participe y que sea, le dé la mejor base para este sondeo de opinión, permita premiar a los ganadores de cada rubro por prestigio y popularidad. En un año que parece ser que nos va a encontrar como fue la edición anterior, ¿no? Todos juntos, levantando una copa, disfrutando de ese momento, ¿no? De reencontrarnos. Eso es la idea, es lo importante y además también, hablando de lo que es difícil en cada año, también el reconocimiento a los empresarios que ha elegido la gente, porque realmente se debe un reconocimiento al esfuerzo de levantar una persiana, como se dice, todos los días para dar trabajo, para poder tener actividad. Entonces creemos que vale hacer un día de reconocimiento a los mejores en cada rubro y sobre todo reconocer a los que elige la gente. Y ese es el camino, ¿no? De ADE, al formar a esta nueva generación de empresarios, que es uno de los pilares de la economía de la República Argentina, en la provincia de Santa Fe, esta nueva generación que debe salir a un mercado que no es fácil. No, no, por eso es importante que las empresas tengan personal calificado, además también la ventaja que le da a los estudiantes que ingresan al instituto, el tema de la relación que hay con empresas, la posibilidad de hacer pasantías, prácticas, más conocer también charlas que dan los mismos dirigentes y empresarios a los alumnos, esa relación que hay entre empresas y estudiantes, que también es otra ventaja competitiva que tiene también nuestra institución. Hoy la realidad de ADE es que está posicionada a nivel país como una de las instituciones más importantes. Y nosotros entendemos, sobre todo, en lo que es el interior del país, ADE Santa Fe es una de las mejores entidades de lo que se considera en el interior del país. Esto tiene que ver con la gestión y el esfuerzo que hay que hacer todos los días, todos los años, para llevar adelante esto, con una comisión directiva que trabaja a Don Oren para hacerlo, a los que también quiero reconocer, porque todos tienen sus propias preocupaciones y además están preocupados por algo que es colectivo y común, es también algo que vale destacar. Las encuestas, decía Guillermo, ya comenzaron de manera telefónica, todo de manera virtual. Sí, el sondeo de opinión se va a hacer en forma telefónica y digital, y ya comenzaron ayer, así que ya están en marcha en la ciudad. Empezaron ayer y van a seguir hasta finales de julio. O sea que hay tiempo para poder participar y queremos que la ciudadanía participe entrando, como dije, a los banners de premiosdelbrigadier.com o dellitoral.com. Como es siempre, cada uno de los premiados en la noche del Brigadier es por elección, de aquella persona que elige esa industria, que elige ese comercio, que elige ese empresario. Exacto, el tema es, lo importante de esta distinción es porque así lo eligió la gente, digamos. Y eso es un concepto también que para el empresario es muy importante. O sea, no es lo mismo que cada uno diga de sí mismo, cómpreme a mí porque soy el mejor, a decir, téngame en cuenta porque la gente considera que soy el mejor. Eso es lo importante. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.